Ya regresamos y bueno, pues justamente también a raíz de lo que se genera en la final, hay temas de extracancha, el más interesante que surgió justamente fue la cuestión de las televisoras, otra vez con la llegada de León a la final y que además para el siguiente torneo también se agregará Pachuca, justamente Pachuca, este partido de León, la final, fue el último que transmitió TV Azteca, a partir del siguiente torneo Pachuca y León serán transmitidos por Fox Sports, entonces esto representa pues un punto de partida en este sentido de la cuestión de las televisoras, para esta final en específico el hecho de que Televisa no haya transmitido uno solo de los dos partidos de la final del fútbol mexicano pues le representó una pérdida cercana a los 120 millones de pesos, una cifra importante sobre todo porque es raro que Televisa pierda los dos partidos, por lo regular a veces TV Azteca y Televisa se reparten la final uno y uno, o incluso Televisa a veces transmite los dos, es raro que Televisa no transmita siquiera uno, ahora se dio y bueno pues justamente significó esta pérdida importante para esta Televisa. Es un parteaguas, eso yo creo que no podemos negarlo porque vamos que de manera arbitraria dos empresas negocian entre ellas y se partan el pastel por la mitad, me parece que ya de ahí entrada, es un ejercicio, es una muestra clara pues del duopolio televisivo como se le ha llamado, porque finalmente no hay ningún tipo de competencia entre las empresas, realmente es algo muy, vamos, anómalo dentro del fútbol mundial que se maneja de esta forma. Fox Sports de alguna manera ha entrado como una opción, me parece que han encontrado un canal que de alguna manera tiene una gran extensión en los cableros, que más o menos estamos hablando de la mitad del país, vamos, de la televisión que se ve en México. La televisión importante poco a poco ha tenido un crecimiento bastante importante en nuestro país, que finalmente se enfrenta también dentro de un negocio que también es parte de la disputa que hay entre estas empresas, no solamente por los canales, sino también por los que ofrecen las cableras, la televisión satelital también es algo importante. Entonces, dentro de toda esa maraña pues el fútbol no está exento, y creo que la apuesta es clara, hay un internet que también está creciendo, le apuestan al cable y le apuestan al internet. La transmisión libre vía Claro Sports, que es la empresa que ha creado también el grupo de Carlos Slim, es un consorcio, entiendo, que ofrece también, entre otras cosas, servicios de comunicación, pero importantemente lo que es Claro Sports, con inclusiones importantes, de hecho están los comentarios, por ejemplo, de Manuel Negrete, de Víctor Manuel Bucetich, es una inversión importante porque vía internet, únicamente por internet, empiezan a crearse las piezas ya recreando un espacio que solamente estaba, que parecía haber tenido nada más una concesión en la televisión abierta, en las televisoras más importantes de este país. Y vamos, esta polémica me parece que parte a aguas, va a ser muy penoso que de dos nos volvamos a tres nada más, pero no solamente eso, que se abra a las televisoras regionales, las transmisiones, creo que eso es importantísimo, que aumente la competencia, que la transmisión pueda ser abierta, eso también es importante. Entonces, pues bueno, estamos yo creo que frente a un cambio histórico que nos llegó muy tarde, eso también hay que recalcarlo, ya en pleno siglo XXI, en 2014, es como llegan estas cosas, esta competencia. Bueno, llega tarde, pero siempre será plausible que comiencen a darse, aunque sea por años, esta apertura, que no solamente sea en un duopolio del futuro mexicano. Pero que no sea, pero yo creo que algo muy importante es que no sea solamente un reacomodo de poderes, que sea realmente un desquebrajamiento del sistema televisivo en México. Sí, porque sabes, justamente está… Eso es lo importante. Vas a temas de telecomunicaciones… Eso es lo importante, realmente detrás de todo esto es que se rompa ese esquema de repartición de poderes, que no sea ya un triopolio ahora, sino que realmente ese desquebraje se abra de alguna manera a esas televisoras que están en las regiones y que también tienen todo el derecho de transmitir un partido a un evento deportivo. Y justamente que bueno, puede venir un cambio significativo, la reforma en telecomunicaciones, justamente también el traslado a la televisión digital, que podría traer también la apertura de más frecuencias para la televisión abierta, ya con este sistema digital, pues abre las posibilidades. Y es que justamente toda esta maraña que ocurre entre Televisa, TV Azteca, pues ha ocasionado irregularidades entre ellos dos mismos. Nos recordamos hace un par de años, tres años justamente, cuando se da el regreso de Necaxa a la división de ascenso, Necaxa todavía siendo propiedad de Televisa, recordando que cuando un equipo desciende, le toca al de la mano que lo transmitía, en ese entonces no recuerdo qué equipo desciendió, no recuerdo qué equipo, creo que fue Tecos o Puebla, no recuerdo. Puebla. La cuestión es que Necaxa, siendo de Televisa, era transmitido por TV Azteca, y ahora TV Azteca compra a Atlas y es transmitido por Televisa, siendo propiedad de Televisa. Aparte de los contratos vigentes, vamos, tienen que darle cumplimiento. Y que también, bueno, pues se habló mucho ahorita con la cuestión de Leones Negros, con el ascenso al máximo circuito, por el momento, tomando en cuenta también la salida de Pachuca y TV Azteca, pues serían nueve equipos, ya tomando en cuenta a Leones Negros recién ascendido, serían nueve equipos los transmitidos por Televisa, siete por TV Azteca y Pachuca y León por Fox Sports. Entonces, pues se incorpora, aunque sea televisión de paga por el momento, se incorpora una opción más, tratando de encontrar ese equilibrio por la cuestión de la transmisión y de los partidos del fútbol mexicano. Bueno, es la exclusividad que tienen que pagar los equipos. Que Televisa, ahorita que mencionas a Leones Negros, sale ganando con esta incorporación, digo, le quitas a Atlante, que no sé cuántos puntos de rating te podría generar un partido. Y llega a Leones Negros, un equipo que tiene mucha afición, incluso en estos momentos yo estaría debatiendo si tiene más que incluso el propio Chivas, porque Leones Negros es un equipo de muchísima tradición. Quizá más que el Atlas, sí. Y también interesante el caso de Leones Negros, que por ejemplo la final de ascenso también fue transmitida por el propio canal de la universidad, un canal regional meramente, y estuvo bien, o sea, abrió la transmisión a esa región, como tú dices, las televisoras regionales. Y pasando al punto de León y Pachuca, yo no quiero saber, el TV Azteca se ha de estar dando de topes por esa decisión de no negociar un incremento, cuando tuvo la oportunidad y dejó ir a León, un León que hoy sin duda es uno de los equipos que más rating da. Sin duda ese momento resultó crucial, ahora, bueno, evocándonos en ese momento, me parece que se representa ese punto de partida para poder dar esta apertura a más televisoras. Tal vez Televisión Azteca creía que León a cualquier cosa iba a ceder, a final de cuentas se da esta decisión. Bueno, y se dio más un rechazo de parte del grupo Pachuca, que a una… La cuestión era también que Televisión Azteca no quiso ofrecer más dinero. Pachuca, digamos, ofrecía algo que era inaprobable para la TV Azteca, porque ya venía la incorporación de Carlos Slim, o sea, la incorporación de Carlos Slim al grupo no solamente era una inversión, sino que era un paquete de medidas, y dentro de ese paquete de medidas, pues venía Telemundo, venía el Internet, venía Fox Sports, ¿no? Es parte de la negociación y de la inteligencia que tiene Carlos Slim, no solamente de ingerir económicamente en las empresas, sino también hacer este tipo de movimientos y de aportes estratégicos empresariales que le han dado resultados, eso es una realidad. Pero también es cierto, nomás, que Teba Azteca también estaba acostumbrado a somos un duopolio, si no es conmigo… La venía ganada, ¿no? Y que incluso también, bueno, ahora comentando lo de Leones Negros, también en su momento se habló de que Televisa podría invertir directamente en el equipo, es decir, sería otra vez las televisoras metiéndose en la cuestión administrativa de los equipos, ya sería otro equipo más, donde directamente, justamente, las televisoras se involucran en las cuestiones económicas de los equipos. Leones Negros también tiene inversión de Jorge Vergara, ¿no?, indirectamente. Así que, pues sería otra vez, ¿no?, esta cuestión de los mismos dueños en que se encargo, aunque aumenten los equipos, no se encargo, ¿no? Ahí es donde vi que no sea un reacomodo de poderes, porque lo mismo se habló en 1993 con la apertura a Televisión Azteca, cuando se le dio esa concesión, se le vendió Imevisión, se hablaba que se rompía el monopolio televisivo y realmente fue un reacomodo de poderes, es lo único que hubo en ese momento. Pues habrá que ver cómo se acomodan, cómo siguen, ¿no? Pues a ver qué ocurre, ¿no? Insisto, será cuestión de esperar. El torneo que viene, pues será interesante, ¿no?, tanto en lo deportivo como en esta cuestión, ¿no? Leones Negros, sin duda alguna, creo que fue la opción más viable, ¿no?, para poder vivir toda esta situación. Tal vez corre caminos, que perdió la final contra Estudiantes, y siento que Estudiantes, a pesar de que estaba involucrado con Carlos Slim, ya habían dado declarado, ¿no?, los Martínez, que si Tecos ascendía, pues iban a vender al equipo. Siento que Tecos no pudo haber, al menos en este sentido, no pudo haber ofrecido tanta cuestión en ese aspecto, ¿no?, de la cuestión de las televisoras. Sí, vamos a ver, o sea, ahorita se debe de pugnar para que se rompa, se rompa el esquema, pero de una manera gradual, ¿no?, que tampoco sea una desbandada y que sea un desorden, va a ser un proceso que tiene muchos, va a tomar muchos años, porque este esbo polio o estos tripolios que se han formado no son de un año o dos años, son precisamente de 60, 70 años y que han venido creciendo, son pequeños monstruos, ahora ya convertidos en grandes emporios. Es un mal endémico, finalmente, de este país. Entonces, finalmente, que era una competencia antes realmente entre el gobierno y Televisa, tenías prácticamente nula… bueno, tenías un filtro enorme y una nula información, digamos, y una calidad que también se estancó por mucho tiempo. Vamos, Televisa de alguna manera tuvo un proceso importante, pero no así la televisión del gobierno, que cuando venden finalmente el paquete y se meten al negocio del fútbol, entran muy limitados, ¿no?, muy limitados al negocio del deporte, vamos por decirlo de alguna manera. Así es, y bueno, pues todo esto a raíz de, insisto, la incorporación de Carlos Slim, que sin duda alguna cambiará esta cuestión de las televisoras y por supuesto que ya ha cambiado también la del fútbol mexicano. Pues hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy de Zona Franca, a nombre de Arnoldo Cuellar, de todos sus colaboradores, le agradecemos su atención el día de hoy y nos vemos el día de mañana aquí en una transmisión más de Zona Franca. Gracias.